Mucha atención a la población migrante que vive en el municipio de Tuluá porque mañana se realizará una jornada para la afiliación de las EPS, cita de CISBEN, entre otros beneficios. En CNC Noticias le contamos los requisitos, los horarios y el sitio. Si usted es extranjero y desea ser usuario de la nueva EPS, debe solicitar la cita del CISBEN, el preregistro asistido al Registro Único de Migrantes Venezolanos o a la entrega del PTT debe asistir a la calle 25, número 244, en San Pedro Claver, desde las 8 de la mañana a las 12 del mediodía y de 2 de la tarde a las 5 de la tarde. Para más información puedes llamar al 315-699-5972. Si te gustó esta nota de CNC Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.